Buenos días chicos, ¿cómo están? Muy bien, ya sabes, aquí estoy grabando el puntal Eso Maiki Oye Maiki, antes de empezar el programa Nos estabas comentando Que había ciertos casos O bueno, a mí sí me ha tocado ver Los niños que de repente los noves Como platicando con alguien Como jugando con alguien Entonces tú nos mencionabas Sobre los amigos imaginarios Pero a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Amigos imaginarios? Bueno, es que casi todos los niños Cuando están solitos Por lo común, cuando son hijos únicos Siempre tienden a buscar El jugar solitos Y luego ellos imaginan que están jugando con otra persona Pero el problema no es ese El problema es que después de un rato Empiezan a notar Que hay algo ahí Hay alguna entidad ahí Y todo esto, muchas veces dicen que el niño Tiene la capacidad de generar Esa energía que después toma personalidad propia Eso se les conoce Allá en el Tíbet Como tulpas El ser humano puede generar esa Tulpas Sí, tulpas Se le puede generar una entidad Que te puede proteger, defender O igual, si no te cuidas Te puede generar un problema ¿Te puede poseer? Sí, te puede poseer así como te gusta a ti Entonces, se dice que luego Los niños han estado jugando Y luego se ve como les voltean las hojas del cuaderno Les toman los lápices Están jugando con los niños En una ocasión a mí me tocó Que iba pasando una persona por una escalera Y un niño estaba jugando con su amigo imaginario En la escalera Y pasa su papá corriendo A un ladito de él Y empieza a llorar el niño Ay, ya lo pisaste A su amigo imaginario, ¿no? Hay que tener cuidado Y cuando los niños te digan algo Siempre hay que hacerles caso Cuando no quieran entrar a un cuarto Cuando no quieran ir a un club Cuando no quieran ir a un baño Cuando estén dudosos de entrar a algún lugar O si se paran en la noche Y no quieren ir a un sitio De preferencia acompañarlos Porque pueden estar corriendo algún tipo de riesgo Y es que los niños tienen la capacidad De ver ciertas entidades Se dice que nosotros nacemos con la capacidad De tener la evidencia Como vamos creciendo Nosotros vamos Bueno, la mayoría va perdiendo esa capacidad Porque pues te enfocas en otras cosas Los estudios, tu vida cotidiana Pero los niños tienden a ver Por eso ven a los espíritus familiares A los abuelitos A los tíos A los hermanitos Alguna vez llegué a ver a mi hijo Sentado únicamente Aproximadamente de dos A tres y media de la madrugada Sentado literal Bonteando hacia arriba Y pues uno se asusta Como que sientes algo Te levantas y Pero nunca dijo algo Nunca vio nada Simplemente nada más se quedaba así Pero era buen rato ya Hasta que lo agarraba uno Lo acostaba Yo en lo particular Yo cuando era niña Pues yo siempre estaba sola Yo si trataba de jugar Que me decían que estaba yo loca Porque te la pasas hablando Y todo eso Pero cuando yo llegué a ver algo A mi si me espantó O sea yo si me puse a llorar Me espantó Y a mi no se me volvió a aparecer Pero hay niños Que de plano todavía van creciendo Y tienen siete, ocho, nueve años Y esas entidades todavía están con ellos Ahora como dice Miguel Los fantasmas Los espíritus negativos Nunca Nunca Este Se van a aparecer como su forma normal A veces se aparecen como forma de niños Para exactamente espantar o manipular Para que les agarren confianza Si Porque por eso se meten a las casas Entonces si tu ves a un niño Pues lo primero que te da es ternura Ay pobrecito Su espíritu y todo eso Los niños pasan Ahora si que tienen pase directo al otro plano Hasta a descanso Ellos no pecaron No hicieron nada malo Y todo eso Pero las entidades demoníacas Toman forma de niño Y todo eso Y fíjate que ayer Este También estuve pensando en este tema Porque ayer me dice una señora Estábamos viendo la cámara de video Ajá Y en la cámara de video Pusieron una cámara Enfrente de su casa Para que afoque La parte De frente De su casa Sí Entonces dice Había una niña Jugando en la marquesina Ok ¿Cómo? O sea no hay nadie Ellos no tienen un niño Primera Primera no tienen un niño Ajá Y segunda Sí Un niño en una marquesina O sea está En el mero filito Del Como el copete De la casa ¿Cómo iba a estar una niña Ahí? Regresamos con Miguel Ángel Flores El viejo brujo El viejo brujo El viejo brujo De la casa ¡Vamos a la mitad!